Bueno, esto sucedió, yo creo que tal vez 2015, 2016. Mis papás siempre acostumbraban a dejarme con mis abuelos por cuestión de trabajo. La verdad es que es un poco difícil abordar esta historia. La realidad es que, pues, desde muy niño, pues, siempre me gustaba, pues, quedarme viendo, pues, al cielo. No con la intención de ver Ognis ni nada de eso. De tantas veces que lo vi, logré ver algo. La descripción de lo que vi, pues, es algo muy genérico, ¿verdad? Algo alargado y, pues, con la diferencia, pues, que tenía dos puntos brillantes de cada lado en sus extremos. Yo me acuerdo que, pues, trataba, ¿no?, de distinguir entre un avión, etcétera. Pues, trataba de ser un poco más racional, ¿no? Incluso de niño, pues, uno no es tonto. Y aquella vez, pues, sí me sorprendió porque quiero hacerles una pregunta, ¿verdad? ¿Qué avión se queda estático y apaga sus luces en cuanto lo encaras? De todas las veces que me sentaba a ver el cielo, veo ese objeto alargado. Como les dije, es una descripción muy genérica. Casi pareciera que es un copy-paste, ¿verdad?, de otras historias. Veo ese objeto alargado con dos luces bastante, bastante luminosas, tanto del lado izquierdo y del lado derecho. Era un objeto, pues, alargado. Yo me acuerdo que me le quedo viendo y se detiene y se apagan las luces de ese objeto, ¿verdad? Entonces, pues, evidentemente yo veo eso y me voy corriendo y empiezo a llorar. ¿Sabes qué, abuela? Creo que, pues, vi esto, vi lo otro. Pues, mi abuela era una mujer grande. Pues, ¿ella qué podía entender? Me conmocionó mucho. La verdad es que no esperaba, la verdad, nada de eso. Ni siquiera me interesaba. Después, mi abuela me tranquiliza. Lo más interesante de esta historia es que pareciera algo incluso psíquico, ¿no? Bueno, no sé si sea la palabra correcta. Telepático, ¿verdad? Creo que podría ser que yo cuando estaba asomándome por la ventana para decirle a mi abuela dónde fue que había visto eso, sentí una intuición muy chistosa porque sentí que iba a pasar el objeto. Sentí que ese objeto iba a pasar, literalmente, pues, en la ventana. Y dicho y hecho, pasó el objeto, podría decir, sobrevolando por enfrente de la ventana. Le dije a mi abuela, gritando, Oye, abuela, pues, no me estás viendo. Mi abuela no vio nada. Y, pues, vi que tío rodeó la casa. Y, pues, yo ya estaba en un colapso. Ya, una cosa es ver puntitos blancos. Pero ya, lo que me pasó, pues, me gustaría decir que fue un dron, ¿verdad? Pero, pues, creo que lo que vi, pues, no se parecía a ningún dron. Entonces, pues, desde ahí ya empecé a ver cosillas, puntos en el cielo, que esferas. Pero, bueno, no le doy tanta importancia a eso. Uno busca, y, pues, el que busca, encuentra.